Bueno, ahora sí. Ahora está el deón, en tan un yetori, bienvenidos y buenas tardes a todos. Es un placer empezar este sexto encuentro de los diálogos europeos. Por parte del Instituto de Gobernanza Democrática Globernance, la capitalidad europea de la Universidad de San Sebastián 2016, en el Museo San Telmo, tenemos el honor de empezar este encuentro, la nueva narrativa de Europa, con los ponentes que enseguida nos vamos a introducir. Este ciclo ya tiene un decorrido de seis meses y vamos a seguir con este ciclo a partir de septiembre, otra vez, cambiando siempre el tema y los ponentes y las ideas de acercar siempre la realidad europea a nuestra ciudad de Donostia. También entendemos que el debate y la reflexión es algo más amplio que la palabra o la expresión y el diálogo. En donde sexta tarde tenemos con nosotros el ilustrador Pernan Goñi, que va a estar mostrando su conceptualización de nuestro debate en vivo. También tenemos de invitados dos blogueros, Itziar García, profesora de la Universidad de Navarra, asesora de comunicación política, y Ari Fernández, periodista y también consultor de comunicación política. En la primera fila tenemos también algunos alumnos de doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho de la Universidad de Deusto en Bilbao, que hicieron un análisis de The New Narrative for Europe, que es un informe de la Comisión Europea, y prepararon algunas preguntas que vamos a incorporar en el debate tras las intervenciones de los ponentes. La primera parte de este evento será para escuchar, intercambiar ideas, y luego la segunda parte, diálogo, debate y, por supuesto, vuestras ideas y aportaciones. Gracias, por supuesto. Gracias, por supuesto. Gracias, por supuesto. Creo no exagerar si comienzo esta brevísima intervención afirmando que Europa se nos ha vuelto incomprensible. Se ha hablado mucho de los déficits de Europa, déficit democrático, déficit de justicia, de solidaridad, de comunicación. Sin ánimo de aumentar la lista de los problemas, sino con la intención de identificarlos mejor y de identificar mejor lo que nos pasa, me atrevería a decir que Europa tiene hoy un déficit más grave aún, que sería un déficit de inteligibilidad. Nos cuesta entender a los europeos que estamos ante una de las mayores innovaciones políticas de nuestra historia reciente. Un verdadero laboratorio para ensayar una nueva formulación de la identidad, del poder o de la ciudadanía en el contexto de la mundialización. Este déficit al que me refiero no es una falta de comunicación que se pudiera resolver con un mejor marketing. Es una falta de comprensión y de convicción por parte de los ciudadanos y de sus gobernantes acerca de la originalidad, sutileza, significación y complejidad de la construcción europea. Lo que Europa necesita es conocerse y renovar su coherencia. No se puede avanzar, a mi juicio, en la integración política si no abordamos abiertamente la cuestión acerca de la naturaleza de Europa, si escamoteamos las preguntas de fondo acerca de lo que Europa es y puede llegar a ser. Como decía la filósofa Julia Cristeva, Europa no solo tiene que ser útil, sino que tiene que tener sentido. Esta fue una de las principales preocupaciones de José Manuel Durao Barroso, quien ha sido presidente de la Comisión Europea desde 2004 hasta 2014 y con esta intención él mismo lanzó el proyecto de una nueva narrativa para Europa. Le agradezco enormemente que haya respondido a la invitación que le hicimos desde el Instituto de Gobernanza Democrática a la Oficina de la Capitalidad y el Museo de San Telmo para estar hoy aquí con nosotros. Y también le agradezco su presencia a Miguel Maduro, que es al mismo tiempo jurista, juez, profesor universitario y político, actualmente ministro del Gobierno de Portugal y probablemente una de las personas que más y mejor ha reflexionado acerca de estas cuestiones. Gracias a los dos. Es que recasco. Tiene la palabra Miguel Maduro en primer lugar. Gracias. Gracias, Daniel. Es un gusto muy grande estar aquí con vosotros y en particular, si me permitís también, estar aquí en primer lugar con Daniel, que es un amigo, pero es también alguien que yo admiro profundamente, diré, uno de los grandes pensadores en Europa vivos. Es un gran placer también compartir esto con el presidente Durón Barroso, que creo probablemente ha sido el presidente, de todos los presidentes de la Comisión Europea, lo que ha tenido los desafíos mayores de la historia de la integración europea. Probablemente no ha habido un otro presidente que ha tenido enormes desafíos en sus dos mandatos. El último ha sido tan grande que nos olvidamos del primero, que cuando llegó tenía el problema del tratado concesional de la Constitución, que había sido rechazada en algunos Estados miembros, ocupó su primer mandato a reconstituir en términos verdaderamente constitucionales la Unión para después conseguir el alargamiento a 28 Estados miembros y afrontar después la mayor emergencia económica y financiera de la Unión desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente. Y yo creo que la historia lo dirá, que lo consiguió de forma que la Unión sobrevivió y sale más fuerte de esas crisis. Sale bastante más fuerte de esas crisis, lo que no significa que no tenemos todavía desafíos por delante. Y tenemos grandes desafíos por delante, y es de lo que quería brevemente hablar con vosotros. Yo creo que esos desafíos son de dos tipos. Son desafíos que se basan en fragmentación política y fragmentación económica de la Unión, que no corresponden todavía al grado de interdependencia que tenemos en Europa. Digamos que el grado de integración que la Unión desarrolló, en particular de zona euro, no tiene todavía correspondencia al grado en que ya somos interdependentes entre nosotros, los pueblos europeos. El primer problema de fragmentación política es un problema de gestionar 28 democracias en un nuevo espacio político común. Ese se traduce después en varias dificultades. El primero es la ausencia o la incipiencia, se dice eso, espero, entre portugués y español. Desconocimiento. Incipient. La poca maturez, el poco desarrollo de un espacio político europeo. Que significa que tenemos un creciente número de cuestiones de políticas que tenemos que decidir y son decididas a nivel europeo, mas que dependen de incentivos a la acción de los actores políticos que todavía son definidos a niveles de diferentes espacios políticos nacionales. Y frecuentemente estos pasos políticos nacionales no han todavía plenamente integrado, comprendido las consecuencias de la interdependencia. Yo diré que esta es una de las razones por las cuales también el populismo crece en Europa, en estados de Europa. Porque a los populistas es posible hacer un discurso político fuera de la realidad de esta interdependencia. Como si ella no existiera. Como si no viviéramos en un espacio interdependiente. Eso es un gran desafío para los políticos del mainstream, para los políticos moderados, para los políticos europeístas. Que es construir un discurso político inteligible, serio, que al mismo tiempo ofreza esperanza y optimismo a las personas más realistas dentro de este espacio de interdependencia, teniendo en cuenta esta interdependencia. Y el hecho de lo que cada uno de nosotros puede esperar depende de una negociación permanente con otras democracias nacionales que tienen aspiraciones y posiciones que merecen el mismo reconocimiento que la nuestra. Esta fragmentación también genera un problema de inefectividad a la Unión. Porque los costes de decisión, tener de decidir en conjunto, de poner, de crear una voluntad común de todas estas voluntades nacionales que, como he dicho, además, muchas veces, no tienen comprensión plena de esta intelegividad, como decía Daniel, de esta interdependencia, hace mucho más difícil generar decisiones comunes. Y esta iniciatividad se traduce también en un problema democrático. Porque la democracia no es apenas tener voz, es tener voz para hacer cosas, decidir. La idea de autogoberno tiene como presupuesto la capacidad de gobernar. Si no hay capacidad de gobernar, no hay democracia también. Y el problema de la efectividad es otro desafío que la Unión tiene y que viene de esta fragmentación política. Esto exige más liderazgo en Europa, que se dice muchas veces, el problema europeo es un problema político, falta liderazgo político en Europa, pero la cuestión es cómo crear liderazgo político en Europa. Un punto muy importante es que los líderes de las instituciones europeas tengan más capital político. Lo que ocurrió con las últimas elecciones del Parlamento Europeo con el presidente de la Comisión Europea que resulta del propio proceso electoral, que en un cierto sentido un presidente de la Comisión Europea que ha sido elegido de entre los diferentes candidatos tiene precisamente ese objetivo de dar más capital político y por tanto con eso permitir que exista más liderazgo político en Europa. Durán Barroso tiene aquí un papel muy importante, no solo porque ha sido, creo, el primero presidente que institucionalmente ha propuesto esta evolución en un discurso del Parlamento Europeo, un discurso del State of the Union en el Parlamento Europeo, más también porque en realidad ha sido el primero presidente de la Comisión Europea que en su segundo mandato se ha presentado como candidato antes de las elecciones del Parlamento Europeo y creyó ese presidente que nos permitió ahora tener varios candidatos y un presidente de la Comisión Europea que tiene un capital político que puede permitir a la Unión tener ese liderazgo político más fuerte en el futuro. El segundo problema de la Unión, el segundo desafío que tenemos es un problema de fragmentación económica que sobre todo ha generado una creciente divergencia. El proyecto de integración europea tiene en su base dos grandes objetivos y dos grandes factores de legitimación en relación a los pueblos europeos. El primero, la paz. El segundo, la convergencia. La convergencia de prosperidad entre los pueblos europeos. La verdad es lo que ocurrió en los últimos años ha puesto en riesgo este proceso de convergencia y tenemos de trabajar para conseguir esa convergencia. El primero presupuesto de esa convergencia todavía tiene que ser la confianza mutua entre los Estados. Hemos hecho mucho en estos cuatro años para restablecer mecanismos de responsabilidad nacional que puedan reconstituir esta conciencia mutua entre los pueblos europeos. Mas esta confianza mutua después también exige que el otro lado de la responsabilidad nacional sea la responsabilidad común. Son dos lados de la misma moneda y que si queráis poner de otra forma son los lados de la disciplina presupuestaria en que depende tiene de basarse la responsabilidad nacional en una zona monetaria integrada y el lado de una capacidad presupuestaria de mecanismos de respuesta y de partida de riesgo a nivel europeo que también tiene de existir. El gobierno portugués ha hecho recientemente propuestas en este sentido precisamente porque creemos que los sacrificios y yo sé que aquí en España han sido hechos también sacrificios muy fuertes mas puedo decirlo los sacrificios que han hecho los portugueses han sido todavía más duros los sacrificios que han hecho los portugueses nos ponen en una posición de poder decir porque nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad nacional y queremos seguir cumpliendo con esta responsabilidad nacional también estamos en posición de poder demandar que se den pasos más avanzados en la dirección de una exclusividad común de Europa. Eso exige de nuestro punto de vista y de las propuestas del gobierno portugués la creación de mecanismos por ejemplo con un Fondo Monetario Europeo para permitir no sólo respuesta en situaciones de emergencia y ya tenemos un mecanismo que es el mecanismo de estabilidad europea que es un paso importante en ese sentido mas podemos si tenemos un Fondo Monetario Europeo podríamos permitir no apenas dispensar el FMI mas también concentrar la banca central europea en su función primordial mas igualmente tener otras dos funciones que nos parecen fundamentales para el futuro una función de apoyo a las reformas estructurales en los estados miembros sobre todo cuando esas reformas estructurales producen extra efectos positivos en los otros estados mas también de apoyo a proyectos infraestructurales fundamentales para el buen funcionamiento del mercado interno y por último desarrollar en la zona euro mecanismos de corrección de absorción de los soques asimétricos como estos que hemos tenido y que tienen de ser instrumentos de partida de riesgo común sabemos bien de la dificultad de eso sabemos bien que el primero paso tendrían que ser y tienen que ser los mecanismos de responsabilidad nacional mas tenemos ahora también de progresivamente desarrollar este tipo de mecanismos en la unión europea para eso es fundamental que la unión también venga a desarrollar progresivamente una capacidad presupuestaria una capacidad fiscal reforzada basada en recursos propios si porque en recursos propios porque si la unión sigue dependiendo de transferencias nacionales esto contamina todos los debates transforma todas las políticas europeas y todas las políticas de justicia y de partida de riesgo en Europa como políticas de transferencia de renda de unos estados para otros estados tenemos que inverter este proceso tenemos que hacer inverter este juego de soma cero entre los estados miembros tenemos de hacer de depender la función de justicia que es necesaria en una Europa integrada en una Europa interdependente en una función de redistribución de la riqueza que es generada por el propio proceso de integración europea y no en la riqueza en la transferencia de la riqueza de unos estados para otros estados y con eso concluo gracias Miguel si comenzaba diciendo que teníamos un déficit de comprensión y de inteligibilidad de lo que Europa es no digo que ya lo tengamos todo claro pero un poco hemos avanzado gracias a esa intervención tiene la palabra a continuación el expresidente de la Comisión Europea Juan Álvaro Barroso gracias en primer lugar quería agradecer mucho esta invitación por estar hoy aquí en Bilbao I'm sorry en San Sebastián en el País Vasco País Vasco y agradecer la invitación del Instituto de Gobernanza Democrática de la Capitalidad de la Capitalidad Europea y también la invitación del Museo Santel para mí es un placer responder a esta invitación y tener la oportunidad de discutir con quien quiera discutir estas cuestiones con nosotros yo sé que hoy sobre la Europa y la Unión Europea el ton determinante el ton dominante es el ton del pesimismo o del negativismo es mismo un lugar común hablar de declive de Europa de declínio de decadencia de Europa y pienso sinceramente que es interesante comparar esas ideas con la realidad y la realidad de la crisis porque como dice Miguel Maduro y también gracias por las palabras muy simpáticas la verdad es que estuvimos estos años en los años más difíciles desde el inicio del proceso de integración europea en los años 50 del siglo pasado una crisis sin precedentes un punto de vista financiero pero también económico social y político porque es una crisis que empezó como una crisis financiera pero que tuvo consecuencias sociales y también políticas y temas de confianza confianza de los ciudadanos en sus instituciones nacionales y europeas y por eso me gustaría empezar por mi propia experiencia 2004 2014 como presidente de la Comisión Europea 2004 éramos 15 países en 2014 éramos 28 países quiere decir que habíamos casi duplicado el número de miembros de la Unión Europea durante los inscritos ahora una organización en declive normalmente no hay ampliación se habló mucho de la disolución del fin de la zona euro me recuerdo fue en 2012 que invité para la Comisión Europea para un think tank los economistas chefes los más importantes bancos operando en Europa les pregunté cuántos pensaban que Grecia iba a seguir miembros de la zona euro ese año 2012 todos excepto un dijeron en 2013 en Grecia no será más miembro de la zona euro y después les pregunté cuántos piensan que la zona euro va a acabar y estaba la mitad pensaba que la zona euro podría acabar próximamente era el escenario central como decía tantos economistas sobre todo en Londres en Nueva York que en tantos medios financieros internacionales y la verdad es que pero la parte de la cooperación ha resultado ha resultado la respuesta sucesiva a crisis sucesivas y en las crisis precisamente que hay más avances y eso es el testigo que gustaría compartir con vosotros que claro que fue frustrante y no puede ser más frustrante más difícil que para alguien que está en la comisión la comisión que tiene el deber de acuerdo con los tratados ahora el tratado de Lisboa de representar el interés nacional el interés general europeo no el interés de esto de aquel país el interés europeo queríamos respuestas más prontas más listas más rápidas más radicales por veces pero Europa es democrática como construcción es el problema de la diversidad que para mí es un problema pero también es un avantage es el pluralismo europeo y eso por veces también genera precisamente el problema de que Daniel Nanareti ha hablado de falta de inteligibilidad porque somos un sistema complexo por eso hay que traducir lo que se pasa en Europa un gran intelectual europeo Humberto Becco dice una vez una frase muy interesante la lengua de Europa es la traducción es preciso traducir lo que pasa en Europa y eso se puede hacer claro como presidente de la comisión con más legitimidad y ahí estoy de acuerdo con Miguel Maduro pero no es suficiente y eso también quiero decir es necesaria la apropiación del proyecto europeo o no sé en inglés por los países por los diferentes niveles de nuestras sociedades por los políticos por los políticos nacionales y acabar con la situación actual donde muchas veces los políticos nacionales cuando las cosas van bien dicen que es su mérito su valor cuando las cosas van mal dicen que es la culpa de Bruselas es lo que yo llamo la nacionalización del éxito y la europeización del fracaso eso es muy fácil si usa la Europa como chivo expiatorio de las fragilidades nacionales y por eso es necesario crear no solo ese espacio común europeo de que hablaba espacio público de que hablaba entre otros haber más pero es necesario que los políticos y no solamente los políticos las sociedades las universidades los museos las instituciones la sociedad civil debaten Europa que se pueden apropiar en proceso incluso para discutir y para criticar Europa pero que se acabe con esa idea absolutamente errada a mi juicio de presentar Europa como una potencia extranjera las decisiones en Bruselas son tomadas por quien por los gobiernos la comisión tiene la iniciativa de acuerdo con el sistema pero al final son los gobiernos y el Parlamento Europeo que es directamente elegido por los ciudadanos que toman las decisiones la comisión excepto en las cuestiones de competencia donde tiene la palabra final claro siempre con la posibilidad de recurso para el tribunal en todas las otras cuestiones no es la comisión que toma la decisión final son los gobiernos las decisiones difíciles sobre la zona euro los planos de resgate fueron tomadas por consenso entre todos los gobiernos de la zona euro todos de derecha de izquierda de centro tanto pero la verdad es que si existe sistemáticamente es que algunos políticos que toman las decisiones en Bruselas van para su país y dicen son decisiones que no están siendo impuestas por Bruselas y ahí tenemos un problema de legitimidad claro que tenemos un problema serio de legitimidad pero lo que quería más una vez era poner las cuestiones en perspectiva Europa como respuesta a esta crisis la Unión Europea que no tenía su Unión Económica y Monetaria completada fue capaz de crear nuevos instrumentos del Mecanismo Europeo de Estabilidad crear un Fundo Europeo con 700.000 millones de euros para ayudar a los países que pedieron esa ayuda crear nuevas reglas de gobernanza para la zona euro crear nuevas reglas de supervisión financiera incluso la Unión Bancaria me recuerdo la primera vez que había hablado de Unión Bancaria dos de mis colegas del Consejo Europeo los chefes de gobierno me dijeron José Manuel no puedes hablar de Unión Bancaria porque eso no está en el tratado y mi respuesta fue no está en el tratado la Unión Bancaria como conceito pero para realizar los fines del tratado es necesario tener una Unión Bancaria para garantizar la estabilidad monetaria y por eso que es interesante pensar en este aspecto que contrariamente a lo que es el Senso Común que estamos en una fase de desintegración la verdad es que hoy hay más integración de un punto de vista jurídico institucional en Europa que había antes el Banco Central Europeo que hoy tiene poderes de supervisión nacional sobre los países sobre los bancos nacionales que no tenía ni antes de la crisis la Comisión hoy tiene más competencias más poderes que antes por ejemplo el poder de se pronunciar sobre los presupuestos nacionales antes que estos presupuestos sean aprobados por los parlamentos nacionales pero claro es un proceso difícil de entender es un proceso incremental es un proceso de aproximaciones sucesivas en que tivemos todos instituciones europeas y gobiernos de encontrar consensos a veces muy difíciles porque hay claro diferencias y las diferencias si quieren que vos diga no son solas entre digamos Finlandia y Grecia las diferencias empezan por ser las diferencias entre Francia y Alemania que son los países en el centro de la construcción europea porque la construcción europea no podemos olvidar nació como un proceso para responder a las guerras de la segunda guerra mundial del siglo XX la primera segunda guerra mundial esencialmente fue un proceso que basado en la reconciliación entre Francia y Alemania y nació con seis países y después nueve diez doce fue cuando España y Portugal entraron el mismo día 1 de janeiro de 1986 y ahora somos 28 y por eso que yo no soy negativo sobre Europa y después de estar trabajando 10 años en el centro de la Unión Europea de ver los países mismo en conflicto por veces con situaciones al bordo del precipicio yo pienso sinceramente que las fuerzas de integración en Europa son más importantes que las fuerzas de fragmentación estas existen y son algunas peligrosas precisamente el ultranacionalismo la idea del chauvinismo la xenofobia la resistencia al otro la oposición y eso existe hay esos demonios en la historia europea pero la Unión Europea como proyecto es el proyecto más avanzado en la historia de las relaciones internacionales de partida de comparto de soberanía de capacidad de crear no respecto a la variedad de la diversidad alguna cosa de común más fuerte y por eso que cuando hablaba de la nueva narrativa para Europa yo pienso que tenemos que ir al delante de la cuestión de la paz fue para mí el momento más emocionante de mi experiencia de la Comisión Europea fue cuando en 2012 fui a recibir en nombre de la Unión Europea el premio Nobel de la Paz a Oslo en Noruega reconociendo el Comité Nobel la contribución extraordinaria de la Unión Europea para la paz en nuestro continente pero la nueva generación mis hijos por ejemplo dan la paz por adquirida la paz es natural se esquece se olvida que Europa tiene prácticamente toda su historia en guerras cruentas por ejemplo aquí en Península Ibérica también hoy mismo es el 200 años de la batalla de Waterloo el fin del poder napoleónico que con los exércitos napoleónicos que invadieron la Península Ibérica que estuvieron aquí también en esta parte de la Península Ibérica y también en mi país esa fue la historia de Europa pero hoy el mundo está en transformación completa yo pienso que el principal driver el principal motivo de la integración en Europa va a ser la globalización la mundialización porque hoy es para mí claro que mismo los países más grandes de Europa en términos demográficos económicos o financieros como sea Alemania o Francia por sí solos no tienen condiciones de discutir un plano de igualdad con Estados Unidos o con China por ejemplo un país que va a tener súbito mil y seiscentos millones de personas mil seiscentos millones dentro de algunos años ¿cómo puede un país de oitenta millones o mismo sesenta cuarenta millones o de diez millones discutir en igualdad por eso si queremos defender nuestros valores tenemos que estar juntos no para disolver las identidades nacionales para o contrario promover y defender nuestros intereses y nuestros valores y los valores que están en el tratado de Lisboa que están en el tratado de la Unión Europea que son la igualdad la libertad la justicia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que es una creación europea que no hay en otras partes del mundo y la respecta a la persona humana y por eso que yo no comparto de todo ese negativismo que habla de Europa como el fin de la historia de Europa no tenemos mucho a ofrecer al mundo a partes del mundo donde no hay ninguna libertad donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres donde las sociedades son injustas o no hay derechos sindicales o no hay derechos a la huelga y a veces me dicen ah pero otros países están creciendo más bien pero queremos nosotros aquel modelo queremos nosotros el modelo de crecimiento donde no hay libertad o no hay un estado social de bienestar o no hay una economía social de mercado no yo pienso que nuestros valores son en esencial buenos tenemos que hacer algunos ajustes tenemos que calibrar algunas cuestiones si queremos mantener nuestro modelo pero al final reconociendo los problemas muy serios que existen en Europa sobre todo el problema del paro del desempleo desempleo juvenil que es un problema real y que es una de las razones porque hay esta radicalización que puede tornarse un movimiento público contra Europa la verdad es que debemos también estar un poco como se dice orgulloso de la construcción europea porque es el proceso más avanzado en la historia de construcción política supranacional donde personas de países diferentes podemos ser de países diferentes pero compartimos un destino común para mí eso es un progreso en términos civilizacionales para mí es mucho mejor hoy lo que era cuando yo tenía 18 o 17 años para un portugués venir a España era un problema no había libertad no se podía leer los libros que queríamos y por eso cuando la gente me habla de declive de Europa yo pergunto declive para comparación a cuando cuando esos nostálgicos del pasado de Europa hablan de que pasado de Europa cuando eran los años 80 cuando la mitad de Europa estaba sobre el totalitarismo comunista eso era mejor cuando Polonia los países bálticos o Hungría o Checoslovaquia o Eslovenia estaban sobre la influencia de un imperio no democrático que era Unión Soviética era esa Europa que quiera o entonces los años 70 cuando España o Portugal o Grecia vivían sobre regimos autoritarios entonces de que Europa hablan la Europa del siglo XX con las dos guerras mundiales con la Shoah y el Holocausto de que Europa hablan como si fuera la Europa la edad de oro cuando alguien habla de Europa hoy como poca cosa es porque no tiene memoria de lo que fue Europa del pasado y cuando alguien dice que antes de que era bueno eso no me indica que esa persona está ficando vieja porque la verdad es que antes Europa tenía mucho menos influencia y por eso Europa no es una potencia de cadencia Europa como Unión Europea es una potencia emergente solo ahora habíamos convencido solo tiene 50 o 60 años este proyecto es un proyecto difícil es un proyecto con contradicciones es un proyecto con muchas dificultades con inteligibilidad por eso pero es un proyecto de futuro si nosotros vamos a convencernos que somos nosotros que determinamos nuestro futuro y que Unión Europea no es una potencia exterior pero Unión Europea es aquello que nosotros podemos hacer de la misma mucho obrigado muchas gracias por vuestra atención aplausos 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 bueno como sabéis este estos diálogos europeos es un espacio de debate y de reflexión y yo creo que no podíamos empezar mejor con esos dos ingredientes para la discusión la clarividencia y el optimismo que nos van a dar sin duda pie a una discusión que aunque limitada en el tiempo puede ser muy intensa y muy fructífera este es un espacio de participación donde lleva gente tiempo preparando las preguntas estudiándose los temas también estamos en las redes sociales y por supuesto el público aquí aquí presente y sin más pasaría a dar la palabra a las cuestiones que se quieran plantear aquí mismo o si no si no se anima nadie si ya se anima hay alguien vamos a ver si somos capaces de hacer las preguntas formularlas con brevedad y las contestaciones con brevedad y con exactitud y hacemos muchas intervenciones porque tenemos muchas palabras buenas tardes primero felicitar y aquí con la luz felicitarles por esta conferencia y me gustaría preguntar esta semana en el Parlamento Europeo se ha creado un nuevo grupo parlamentario donde se han juntado los grupos extremistas de ustedes que es una pregunta abierta que este nuevo grupo parlamentario impedirá la aprobación de numerosas leyes fundamentales para la vida de nosotros para ciudadanos en Europa muchas gracias está hablando de ese grupo de extrema derecha ¿no? sí yo soy democrata yo pienso que es mejor tener la expresión de todos esos grupos en el Parlamento que no tener pero vamos a ganar la discusión ganar el debate y la democracia es la diferencia no me gustan sus ideas completamente contra sus ideas completamente contra pero tengo que respetar el voto de todos los europeos y también tenemos que entender lo que puede haber por detrás de ese voto una insatisfacción una indignación por veces muy legítima ahora lo importante a mi juicio es que aquellos que son europeístas que pueden salir de su zona de conforto hasta algunos tiempos atrás había lo que se llama la integración por consenso implícito la gente pensaba no esto va a ser siempre así no los partidos digamos más moderados de centro de centro izquierda de centro derecha de centro los partidos que estiveron siempre apoyando la integración europea tienen que pensar que no hay integración por fatalidad por automaticidad que es un proceso donde tenemos que tener la ciudadanía con nosotros tenemos que ganar el debate y lo que se pasa hoy es que muchas veces esas fuerzas extremistas en ese caso de extrema derecha las veces xenófobos racistas el frente nacional es francés es una fuerza racista que era contra los portugueses que estaban en Francia es una fuerza racista y por eso tenemos que ganar ahora son contra Europa pero Europa porque Europa significa precisamente lo contrario de los valores que estos partidos tienen la razón profunda del voto de UKIP en Inglaterra los sondeos es clara y contra los extranjeros no quieren extranjeros son xenófobos yo no soy xenófobo yo soy abierto yo pienso que nos ganamos cuando estamos abiertos a otros la apertura es mejor que estar cesado que estar cerrado pero tengo que ganar este debate porque en democracia hay los otros que pensan de manera diferente por eso vamos a admitir claro esos partidos pero vamos espero a ganar el debate en el Parlamento Europeo y ganar el debate en las otras instancias democráticas que hay sobre todo también en nuestros países yo estoy muy de acuerdo con el presidente en la idea que es mejor tener en el sistema todos esos partidos y esas presiones y vencer ese combate combatiendo políticamente convenciendo las personas diré el siguiente a veces me preocupa más que el crecimiento de algunos de esos movimientos y partidos extremistas me preocupa la contaminación del debate de las ideas políticas de los partidos del mainstream de los partidos digamos del arco de la gobernabilidad por algunas de esas ideas por algunas de esos sentimientos radicales eso para mí muchas veces es más preocupante que como forma de respuesta algunos de los partidos del mainstream del arco democrático empiecen a importar algunos argumentos más xenófobos por ejemplo y eso tenemos de combatirlo segundo punto creo que uno de los desvantajes de habermos tenido un inicio de un debate entre diferentes candidatos europeos correspondiendo a diferentes programas políticos y lo que hemos tenido es apenas un inicio muy poco porque tenemos que reconocer para la mayor parte de los ciudadanos europeos las elecciones para el parlamento europeo han sido sobre todo todavía elecciones nacionales mas el hecho que la próxima vez ya saben que hay consecuencias en la elección que hace entre partidos nacionales para quien va a ser el presidente de la comisión y su programa político va para el futuro a permitir que el debate sea todavía más entre plataformas políticas europeas diferentes y eso para mí es muy importante y es una responsabilidad de nuevo de los grandes grupos políticos europeos de presentar plataformas políticas alternativas para la Europa porque es muy simple si nosotros no permitimos a los ciudadanos elegir entre diferentes alternativas para la Europa la única alternativa que dejamos en el debate es entre ser contra o a favor de la Europa entonces es muy importante desarrollar un discurso político sobre diferentes alternativas para la Europa muy bien seguimos adelante con el debate ahí me parece que hay alguna pregunta tenemos aquí dos focos en los que no se ve casi nada si quería hacer una pregunta avanzando un poco en esta línea no solamente hay movimientos de sistema derecha hay también otros movimientos ¿puedes levantar la mano? ¿perdón? ah sí hay otros movimientos que implican a países enteros como puede ser el Reino Unido que plantea un referéndum nacional pero en el contexto de una renegociación de tratados que tal vez puede llevar a un escenario de una Europa a la carta donde aquello que a mí no me gusta yo opto y me quedo fuera hay algunos ejemplos ya de esa situación entonces independientemente de cómo termine la negociación con el Reino Unido o su referéndum la pregunta sería ¿qué es preferible dar por hecho o admitir que un país que no está a gusto mejor que salga fuera de la Unión o bajar el nivel de consenso hacia una Europa menos integrada? yo pienso que tenemos que encontrar una solución precisamente para acomodar esa diversidad yo pienso que sería malo para Europa si el Reino Unido va a salir el Reino Unido es uno de los países más importantes de Europa y del mundo miembro permanente del Consejo de Seguridad un país con una gran tradición una gran historia una lengua que es la lengua mundial o es la primera lengua en el mundo en términos de comunicación un centro financiero importante un país de gran cultura no tenemos tenemos que estar seguros si el Reino Unido sale de la Europa es una derrota para nosotros todos de Washington a Beijing a Moscú van a decir Europa está está mal un país importante salió por eso pienso que tenemos que encontrar un compromiso con ellos y el compromiso puede ser precisamente lo que se está pasando ya que es más integración de la zona euro que el Reino Unido apoyó es interesante todas esas cumbres donde estuvo David Cameron el gobierno inglés que no quiere hacer parte del euro pero decía siempre ustedes si quieren tener el euro una moneda integrada tiene que tener más integración también y ahí que me parece que se puede encontrar una solución claro que al final tenemos que respetar el deseo no somos una democracia no somos una unión de estados libres no somos la unión soviética la unión soviética las diferentes repúblicas estaban lá de fuerza por imposición de Moscú no aquí en Europa no está ningún país contra su voluntad está si quiere y por eso si los ingleses deciden que quieren partir muy bien buena suerte yo pienso que sería malo para ellos también porque con todo respecto Reino Unido solo no tiene la capacidad de influenciar el mundo que puede tener si está en la Unión Europea no es por acaso que los americanos piden al Reino Unido para se quedar en Europa porque estamos en el siglo XXI en el siglo XXI con los grandes espacios la geopolítica está cambiando totalmente a los Estados Unidos que siguen siendo la más grande potencia militar y tecnológica pero hay China que será ya tal vez que va a ser la más grande potencia económica del mundo y nuestros países aislados no tienen posibilidades pero conjuntos no somos el principal bloque comercial del mundo la Unión Europea somos 500 millones de personas con un sistema de somos somos 100% de la población mundial pero con 25% del producto económico bruto del mundo y con los más grandes donantes de ayuda al desarrollo por eso tenemos razones para estar con algún orgullo y por eso me parece que el Reino Unido debería integrarse pero tenemos que encontrar como ya existe hoy alguna flexibilidad sin crear una estratificación y es ahí que va a haber la negociación y espero que sea el resultado claro que eso no va a facilitar la inteligibilidad porque la Europa es complexa sus reglas son complexas pero un sistema con esta diversidad supone siempre algún nivel de complexidad de todas maneras me decía un miembro de la cámara de los glores si esto puede ilustrar el debate me decía yo soy partidario de permanecer en la Unión Europea era un argumento un poco cínico pero era bueno decía porque fuera toda la legislación de la Unión Europea nos va a seguir influyendo y va a seguir dictaminando cantidad de cosas porque hay una enorme regulación y en cambio no vamos a poder estar en el núcleo que toma las decisiones con lo cual puesto a que nos influya el llamado Brussels Effect mejor estar dentro Juanjo Álvarez Buenas tardes muchísimas gracias por este baño de europeísmo muchos somos ingenuos perpetuadores de la idea europea y argumentos de este tipo pueden dar moral hay dos retos para la Europa en este momento el TIP el tratado transatlántico me encantaría conocer vuestro punto de vista porque se está entronizando y demonizando el tratado transatlántico creo que hay muchísimo en juego de todo lo construido en Europa hasta el momento conocer vuestro punto de vista y dos la desgraciadamente fracasada constitución europea del 2004 la Europa de los pueblos tener acogida dentro del diseño europeo naciones sin estado como somos Eustadi que quedó de aquello y que cabe hacer para vertebrar una Europa entre Europa y el ciudadano que no haya solo estado esas dos cuestiones dos gestiones muy simples entonces la dejo la primera sobre el tratado con Estados Unidos yo mismo lanzé tive la honor de lanzar ese tratado la negociación con el presidente Obama yo pienso que es muy importante ese tratado la verdad es que contra todo lo pesimismo dominante hoy la relación económica más importante en el mundo de un punto de vista comercial y de inversión es la relación entre Europa y Estados Unidos más importante que en Europa y China o que Estados Unidos y China es Europa y Estados Unidos si vamos a concluir ese acuerdo será el acuerdo de comercio libre más ambicioso la historia del comercio mundial más importante mismo que los acordos globales antes por causa del desarme tarifario y la convergencia reglamentaria yo conozco las preocupaciones que hay aquí en Europa y también en Estados Unidos los Estados Unidos el presidente Obama acaba de tener una derrota curiosamente del lado democrata que no le han dado toda la autoridad para negociar los acordos comerciales que está negociando con Pacífico y también con Europa y aquí también en Europa donde hay algunos países preocupaciones sobre los estándares por causa de la reglamentación el mandato que los Estados miembros aprobaron a unanimidad otra vez fue para la comisión es claro la Unión Europea no va permitir que haya una descida de esos estándares una rebaja de esos estándares por eso pienso que podemos conseguir una buena negociación ¿en qué sería bueno? porque la verdad es que mismo si nuestros estándares los americanos son los mismos quería decir son superiores a aquellos países que tienen trabajo infantil o aquellos países donde no hay ningún respeto por el ambiente Europa y Estados Unidos están más cerca unos de los otros que con países donde no hay sindicatos no hay libertad sindical hay trabajo infantil y por eso si conseguimos establecer entre estas dos grandes potencias mundiales Europa y Estados Unidos un acuerdo comercial el nivel mundial de comercio mundial será con estándares más elevados lo que se pasa hoy donde claramente hay una ventaja competitiva de algunos países donde no hay un mínimo de respeto por los derechos humanos la segunda cuestión es más compleja porque yo no quiero entrar aquí en un debate español o vasco que no conozco suficientemente lo que puedo decir es esto la Unión Europea tiene una dimensión supranacional con instituciones supranacionales como la Comisión Europea como el Banco Central Europeo como el Parlamento Europeo que directamente ha ido pero es una creación de Estados los Estados son los dueños de tratados como se dice en derecho internacional el poder de hacer los tratados viene de los países que integran los diferentes países la Unión y aquí en España fue España claro como fue Portugal por eso es que la Unión Europea respecta el principio de subsidiariedad no era Unión Europea que debe definir cómo cada Estado se debe organizar por ejemplo si sí o no se puede aceptar la independencia como ahora aconteció por ejemplo en el caso del Reino Unido el debate en Escocia eso no es la Unión Europea que se puede pronunciar porque si fuera la Unión Europea tendríamos un problema casi irresoluble tendríamos conflicto es una cuestión de la constitución de cada uno de los Estados una cosa que contudo la Unión Europea es en favor claramente la doctrina europeista siempre fue la doctrina federalista es de subsidiariedad si la decisión debe ser lo más próximo posible de los ciudadanos y por eso que la Unión Europea se ha concepto que se llama multilevel governance donde por ejemplo si es verdad que las unidades fundamentales siguen siendo los Estados miembros por ejemplo la gestión de fondos de todo la Unión Europea y sobre todo la Comisión tienen la tradición de tener relaciones no solamente con los estados nacionales pero con las regiones o con las componentes de la realidad española y esto lo que puedo decir ahora cómo encontrar una solución para eso es una cuestión que debe ser encontrada sobre todo al nivel de la organización estadual nacional Si comprendí bien la cuestión también había la cuestión de cómo acercar los ciudadanos a la Unión que es una cuestión que de hace muchos años se escucha yo no creo que sea por campañas informativas no es así que una comunidad política se da a conocer a sus ciudadanos se da a conocer a través de su estructura de gobierno y de sus políticas y del efecto que esas políticas tienen en las personas en última nada va a depender de eso y tenemos de agir a diferentes niveles tenemos de agir al nivel de la intelegibilidad tenemos de agir al nivel de un espacio político europeo coordinado y articulado con espacios políticos nacionales y tenemos de agir a nivel de políticas europeas que respondan a las necesidades de la gente que den sentido a la existencia de la Unión Europea a la gente sobre la intelegibilidad por ejemplo cómo mejorar la intelegibilidad no es para mí una cuestión de me gustan hacer estas conferencias todavía más si es en Donostia en San Sebastián me gusta más no creo que puede ayudar un poco más muy poco es más importante para mí cambiar por ejemplo el mecanismo de financiación de la Unión del presupuesto de la Unión de que hablaba antes si nosotros tenemos el presupuesto de la Unión financiado por transferencias de los presupuestos nacionales los alemanes creen que están financiando los portugueses españoles de los gregos los otros al contrario todos ven esto como un juego cuánto contribuyó y cuánto recibió si nosotros cambiamos el financiamiento de la Unión con base de recursos propios que por ejemplo estén en relación con actividades económicas que son posibles porque existe el mercado interno la Unión la Comisión en el tiempo de Dorón Barroso ha presentado propuestas en ese sentido si el dinero para el presupuesto de la Unión vendrá directamente de esas actividades la gente comprenderá que lo que Unión gasta el presupuesto de la riqueza que es generada por la propia integración económica europea eso cambia la percepción de la Unión a la gente progresivamente cambiará ayudará a esta inteligibilidad porque pasa a ser una relación entre lo que Unión gasta lo que la Unión costa en términos de políticas y lo que Unión genera en términos de riqueza con el proceso de integración europea y genera mucho más de lo que es su presupuesto y no una relación con los presupuestos nacionales a nivel de políticas la Unión tiene que ser vista como relevante para los ciudadanos y hoy sobre todo para mí tiene que conseguir ayudar a responder a dos grandes problemas uno el paro el otro es la capacidad de la Unión ser influente en un mundo global en que hay poderes emergentes extremamente poderosos son esas las dos grandes prioridades si la Unión se demostrará a los ciudadanos como capaz de producir resultados en eso eso contribuirá mucho para acercar la Unión de nuevo de los ciudadanos ¿Alguna pregunta? Sí Allí Señor Durado Barroso yo creo que la defensa que usted ha hecho del tratado de libre comercio es una defensa muy simplista creo que el tratado este tiene unos tremendos problemas que no se puede defender de esa manera tan sin meterse más en la profundidad que esto tiene y en la opinión de mucha gente en los desastres que puede traer entonces necesitamos que la defensa que se haga de él sea con más explicación más profunda y no tan simple Yo sí era una era una pregunta difícil la he entendido yo sí comprendí bien los desafíos la dificultad las dudas que y los ¿se dice? Fierce los miedos que suscita el tratado de comercio con los Estados Unidos necesitan de una respuesta más profunda más detallada de más información a la gente si bien comprendí bien creo que era esa la cuestión eso me permite porque no he hablado de eso yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de que es un tratado que puede tener inmensos vantajes para para la Europa pero es verdad que genera muchos miedos algunos de esos miedos son racionales otros son miedos irracionales más que pueden ser fácilmente alimentados y esa es una esa es una gran dificultad digamos de la política hoy y sobre todo es que hay cuestiones extremamente complexas por ejemplo sobre estándares de productos genéticamente modificados o no sobre protección por ejemplo de la cultura europea en relación al comercio de Estados Unidos son que son cuestiones digamos que generan para la democracia el desafío de cómo deliberar colectivamente de forma muy amplia cuestiones que tienen dimensiones técnicas en que los propios aspectos técnicos son controvertidos eso no es un desafío solo para la Europa pero es un desafío para la democracia en general está aquí algo Daniel que escribió mucho sobre eso sobre las dificultades que eso genera no es fácil yo comprendo lo que dice la ciudad de explicar más de tener más debates sobre eso es también un equilibrio que necesitamos todavía más entre la confianza que necesitamos en la democracia representativa y que por un lado es cada vez más necesaria en un contexto en que las decisiones de un punto de vista técnico tienen todavía más complexidad cuanto más complejas son las decisiones más difícil es de deliberarlas colectivamente en grandes números necesitamos de confiar en un grupo más pequeño de personas es la naturaleza de la democracia representativa más por otro lado el mundo de hoy es un mundo en que la gente tiene más información y eso crea más demanda de participación cómo equilibrar esto es de las cosas más difíciles de la democracia hoy creo que por lo menos lo que tenemos que demostrar políticamente es la necesidad cada mes mayor de estar disponibles para escuchar responder tener que explicar como esta mañana hablaba con Daniel en otro contexto Daniel me decía eso de democratizar más no por vía electoral más de otras formas los procesos técnicos un gran desafío de la democracia hoy lo hablábamos esta mañana es eso hay procesos técnicos en que la gente necesita de tener una voz necesita de tener transparencia necesitamos de tener de conferir legitimidad democrática a esos procesos más no puede ser una democracia de tipo electoral de voto porque no es viable para decidir esas cuestiones muy técnicas muy complejas y eso es seguramente un gran desafío que tenemos por la frente pero me disculpa no había entendido bien la pregunta pero al final es importante saber esto porque ahí también hay muchas cosas que se dicen que no es verdad la decisión sobre el tratado con Estados Unidos será tomada democráticamente no puede haber tratado si el Parlamento Europeo vota contra y lo más probable que ese tratado europeo como va a tener cuestiones que no son puramente comerciales va a necesitar ratificación por todos los países europeos por ejemplo España si quiere el tratado vota si no quiere vota no también quería decir una cosa porque hubo cosas que no eran verdades que se fueran ditas sobre ese tratado la comisión recibió un mandato de los Estados miembros para negociar y fue la comisión que pidió a los gobiernos autorización para tornar ese mandato público porque había una acusación de algunas organizaciones no gubernamentales que era una negociación en el segredo la comisión no quiere negociar en segredo la comisión europea quiere negociar el mandato que fue transmitido por los gobiernos porque la comisión representa la Unión Europea y los Estados miembros en las negociaciones comerciales pero al final lo hace en un cuarto mandato recibido eso es muy importante también para entender y es así claro como decía Miguel todo acuerdo es complejo técnicamente y por eso tiene que ser explicado las diferentes opciones pero yo sigo con mi opinión al final sería bueno si teníamos ese tratado y para Europa sería una forma de crear más empleo porque ese es el gran problema que tenemos hoy en Europa la creación de más empleo y si conseguimos que los Estados Unidos pueden bajar sus tarifas en algunos productos y abrir la competencia porque los Estados Unidos siguen siendo muy proteccionistas en algunas áreas por ejemplo todo que hay concursos al nivel de los estados está muy fijado es una oportunidad para más exportaciones europeas por ejemplo las grandes compañías que tenemos aquí en España ¿cuántas compañías españolas están ganando concursos en Estados Unidos? muy pocas porque el mercado está muy cerrado para los tenders para los concursos si conseguimos ese objetivo crear mayor abertura ahí va a haber más exportación europea para los Estados Unidos todos los estudios independientes confirman y por eso yo soy confiante sobre la posibilidad de un acuerdo con América y no es para mi novedad que los Estados Unidos sean tan estéticos como nosotros como algunos de nosotros sobre ese tratado porque al final es una transformación importante tenemos aquí un montón de preguntas de los alumnos de la Universidad de Justo del doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales algunas de las cuales han sido contestadas al hilo de estas preguntas las preguntas que se han formulado aquí en el público como por ejemplo relación con el tratado Rubén Gil Olatz Fínez Izaro Iriarte María Borriño Leire Lozón yo me permito sintetizar estas preguntas en dos que podía ser un poco el colofón y servirnos para el cierre de este debate de hoy que se plantean así ¿qué necesita Europa? Son preguntas nada fáciles son preguntas que van a lo fundamental ¿qué necesita Europa y cómo sería su Europa ideal? Se atreve sobre una cuestión responder responder lo que necesita Europa sería fácil responder lo que necesita Europa y es posible de conseguir en Europa es mucho más difícil porque todos nosotros tenemos nuestros ideales de lo que creemos que la Unión debería hacer más como he dicho en mi intervención nunca podemos olvidar en la Unión Europea que lo que Unión hace son 28 voluntades políticas diferentes que tenemos de poner en conjunto esa es la gran dificultad siendo que muchas veces en Europa lo imposible es posible yo me acuerdo cuando hace años ya defendía en conjunto con pocos académicos en esa altura que el presidente de la comisión debería resultar de las elecciones del Parlamento Europeo que la gran parte de las personas decía era imposible hace un año se decía que era imposible primero que los grupos políticos nunca iban a aceptarlo nunca iban a presentar candidatos después que por ejemplo muchos decían que el candidato del PP que el candidato del PP Juncker no sería al final aceptado alguna decisión por la por la cancillera y muchos mismo después de las elecciones mismo después que había un candidato claro decían que por ejemplo el Reino Unido jamás lo iba a aceptar que era imposible la verdad es que ocurrió lo que muchos hace pocos meses consideraban que era imposible ocurrió y cambia de forma gradual como tu unión más cambia yo creo que es fundamental verdaderamente reconocer dos cosas partiendo de un punto que normalmente me parece que es lo esencial para determinar nuestra percepción de lo que es viable o no es viable y de lo que debe ocurrir en la Unión Europea muchas veces cuando yo hablo de lo que debe ocurrir en la Unión de la integración que todavía es necesaria me dicen no hay identidad política en Europa para eso no hay identidad no hay no se comparte luego no es posible más integración porque no hay identidad más no existiendo identidad queriendo progredir en la integración lo que vamos a promover es exactamente el contrario es una reacción de oposición de la gente yo creo que este parte de un equívoco que es el equívoco de que la integración política por ejemplo es producto de la identidad no es la política nació con el nacimiento de las zonas urbanas hoy hay arqueólogos que han estudiado eso nació fundamentalmente en la Mesopotamia por ejemplo con el aparecimiento de las primeras áreas urbanas en que la gente se empezó se empezó a relacionar porque compartían bienes comunes comunes un espacio físico común un territorio un río el acceso al agua ya no se ya no se relacionaban porque hacían parte de la misma familia o de la misma tribu más sí porque compartían un espacio compartían bienes esenciales compartían recursos o sea que estoy diciendo con esto estoy diciendo que la integración política es producto de la interdependencia en un contexto de diversidad no es de diferencia no es producto de identidad lo que ocurre en Europa es que nosotros tenemos un grado de interdependencia enorme y lo que necesitamos es desarrollar los mecanismos de gobernación política de gobernación económica correspondientes a la interdependencia que tenemos claro que podíamos decir vamos a acabar con esa interdependencia no queremos queremos volver a vivir aislados autónomos en un cierto sentido aquello que algunos en Europa en este momento parecen querer casi defender pero eso no sería viable porque eso como yo decía a mis estudiantes es un poco como alguien que es dejado en el medio del desierto donde no está sujeto a la opresión a la presión de nadie es decir en el medio del desierto yo soy libre para ser lo que siempre he querido ser no nosotros somos libres hoy y podemos ser lo que queremos ser en relación con los otros para exercer libertad hoy dependemos de los otros para querer desarrollar nuestras oportunidades de vida dependemos de los otros es lo mismo con las comunidades de los estados para exercer libertad en el mundo de hoy verdadera libertad tenemos que vivir interdependencia la unión en su interdependencia nos limita nos ofrece también inúmeras perspectivas de libertad reconocendo eso lo que tenemos es de generar los mecanismos como hemos venido haciendo los mecanismos de gobernación política de gobernación económica correspondientes a la interdependencia que tenemos para tirar pleno partido de esa libertad como y quería terminar con esa nota de optimismo también como en realidad nos ha comprobado a lo largo de todos estos años el proceso de integración europea hoy nosotros portugueses los vascos aquí vivimos mucho mejor que en algún otro periodo de nuestra historia y lo debemos a Europa tenemos que tener conciencia de los desafíos que tenemos de los riscos que tenemos más para vencerlos tenemos de partir de la conciencia del mucho que hemos progredido ¿Puedo ir a las mismas cuestiones? Sí, sí no le vamos a dejar escaparse de aquí sin haber contestado a esta pregunta En primer lugar la cuestión Europa ideal a mí no me gusta mucho la idea de un sistema político ideal porque precisamente fue la tentativa de crear sistemas ideales que conducían muchos países al totalitarismo yo prefiero las cosas imperfectas cuando los políticos hablan de una situación ideal es peligroso porque la sociedad la sociedad por definición es siempre imperfecta yo soy reformista pienso que por reformas sucesivas que podemos disminuir el sufrimiento y conseguir progresos claro que me gustaría una Europa de pleno empleo es una Europa sin pobreza esta es para mí la cuestión llave hoy porque hay una situación no solo de desigualdad en nuestros países pero también como ya fue dicho una divergencia más grande por eso la Europa que me gustaría sería una Europa sin pobreza una Europa perto o cerca del pleno empleo y una Europa con menos divergencia entre los países más ricos y menos ricos por eso es que tenemos en Europa la política que se llama de cohesión económica social y territorial y eso de una manera general funcionó el nivel medio por ejemplo de aquí de País Vasco de Portugal antes de la adhesión a la Unión Europea y hoy es más elevado esperanza de vida aumentado mortalidad infantil adhesivo todos los indicadores socioeconómicos en general tuvieron una mejoría un progreso desde la adhesión de España de Portugal a la Unión Europea y lo mismo para los otros países y estos países ahora que están llegando ahora claro que puede haber accidentes como tivemos ahora una crisis financiera que fue la más grande de la historia de la integración europea y que continúa produciendo algunos efectos negativos pero para mí este problema de igualdad de convergencia es el problema esencial en Europa ahora quería más que eso también me gustaría una Europa con capacidad de afirmar en el mundo de defender sus valores con confianza en sus valores sin arrogancia pero con confianza eso es muy importante porque Europa en el pasado fue vítima de la arrogancia de algunas potencias que crearon aquí dos guerras terribles por eso necesitamos de defender de defender esos valores sin arrogancia pero con confianza la verdad es que en Europa tenemos yo pienso el mejor modelo socioeconómico del mundo admiro mucho el crecimiento en China pero no quiero el modelo de China y mismo no quiero el modelo americano yo ahora estoy dando también soy profesor también en Estados Unidos Estados Unidos tiene cosas admirables pero nuestra por ejemplo a mí yo pienso que es importante y tengo un grande orgullo que en Europa no haya pena de muerte pena de muerte pienso que es un progreso la civilización pienso que es un progreso la civilización que se pueda viajar se establecer que la libertad de circulación hizo un gran progreso esta generación hoy puede beneficiar de eso mi generación cuando tenía 18 años no había eso el programa Erasmus pero Erasmus es un ejemplo a ampliar los horizontes y por eso es importante que el mensaje que pasamos a los más jóvenes es un mensaje que abra las perspectivas sobre el mundo claro que hay riesgos de mundialización claro que hay riesgos y hay dificultades pero si vamos para ese mundo con una visión de principio proteccionista defensiva negativista no vamos conseguir ganar las batallas y nosotros en Europa tenemos una cultura una densidad el aspecto cultural es esencial estamos aquí en un museo aquí San Telmo en San Sebastián la cultura la cultura europea la diversidad extraordinaria de culturas la cultura vasca que otras culturas es una cultura y eso una vez más yo tengo orgullo de esa diversidad esa diversidad no es un problema es un recurso para enfrentar la multiplicidad del mundo en el que estamos por eso soy por aproximaciones sucesivas no tengo una idea de una Europa ideal no vamos a tener los Estados Unidos Europa próximamente no no va a haber un momento de Filadelfia no va a haber va a ser una construcción progresiva siempre con la sensación de algo incompleto siempre con la sensación de que nos falta algo porque es así el espíritu europeo el espíritu europeo es un espíritu de procura de busca y como decía ya Ulises y Aitaka en la gran tradición clásica grega tenemos que disfrutar del viaje nos tenemos que estar siempre pensando el destino final ¿cuál es el destino final? no lo sé es abierto pero vamos a disfrutar del viaje Europa es un viaje que se basea sobre los derechos humanos y sobre todo sobre la noción de la dignidad de la persona humana esa es mi idea de Europa y pienso que si nos aproximamos de ella nos vamos mal esta idea de Europa como viaje todavía abierto indeterminado nos permite concluir y mucho mejor con este dibujo frente a esa a veces esa interpretación que se hace de que los momentos de crisis son momentos de oportunidad y a veces se piensa eso de una manera muy determinista como si necesariamente las crisis las aprovecháramos bien los momentos de crisis son fundamentalmente momentos de responsabilidad y en estos momentos en Europa estamos en un momento de responsabilidad por parte de los líderes pero también por parte de la ciudadanía que de entrada tenemos que entender de qué va el asunto cuál es la naturaleza de Europa precisamente para estar en condiciones de exigir y de esperar de Europa lo que de Europa se puede exigir y esperar ni más ni menos muchas gracias señor presidente muchas gracias señor ministro por haber venido aquí esperamos que con motivo de la capitalidad cultural europea puedan venir otra vez aquí a San Sebastián a la hostia Esquerque Casco suena retagati tenemos una convocatoria para la continuación de estos diálogos el 29 de septiembre con Javier Solana que hablará sobre Europa y la geopolítica mundial aquí mismo a una hora diferente a las cinco y media a la que estáis todos invitados Esquerque Casco Gracias